Bueno chicos, os tengo que decir que antes de que se me rompiera el ordenador, dos días antes, el día 24 o algo así de abril, dejé de grabar un episodio de una serie a la cual hace una semana o así, pues igual empezó a lesel capo. Pero bueno, simplemente lo decía aquí, veis la fecha ahí, para la gente que me diga que se me he copiado y gilipolle hacer varias de esas, pues ahí tenéis la fecha de creación del vídeo, que lo grabé yo dos días antes de que me se rompiera el ordenador y casi un mes antes de que lo grabara lesel capo. Simplemente hago este pequeño paréntesis para que la gente no piense mal y simplemente eso, así que nada. ¿Y si te pregunto cómo llamarías a un perro sin patas? Eh, dímelo, dímelo, no, no, dímelo. Da igual como lo llames, no va a venir. Hola a todos, toman que hagan mi experiencia, yo soy Marcos comentándolo. Bueno chicos, estamos en una nueva serie, 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 en una nueva serie, no, no se ha quedado pillado vuestro... YouTube soy yo. Y estamos en un mapa super viva de estos del aire que ya sabéis que me gusta mucho y diréis, Marcos, ¿por qué te gustan tanto estos mapas? Lo cuento, es un secreto mío, pero os lo voy a contar ya que sois mis suscriptores y tendréis que saberlo. Sabéis que mi ordenador es muy bueno, ¿no? Normalmente pues va a, pues a 10 FPS, pues aquí en estos mapas va a 30 porque como están en el aire, pues va mejor y por eso me gustan bastante estos mapas. Madre mía chicos, madre... Y yo diciendo al principio, bueno pues va a ser una serie que durará unos episodios, sí, sí, una serie que va a durar una mierda porque ya lo ha acabado. En serio, mirale, tío, o sea, Spiderman, te lo juro. Así que espero que a vosotros os gusten también porque lo agradecería muchísimo que os gustaran, ya que es de los pocos Minecraft así que me vaya mejor. Así que es un mapa que es como una especie de skyblock pero con muchas casas y muchas cosas por explorar. Y os voy a contar algo, un secretito así, para que no veáis este episodio solo y luego ya no veáis los demás. Cada episodio va a ser único, o sea, igual en este episodio hago una locura y en el siguiente instalo algún mod de Aerobrine y hacemos cosas locuras. Va a ser una especie igual de hardcore, o sea, no está en hardcore pero si muero una vez igual ya se acaba, así que igual muero una vez y me están hablando por Whatsapp. Vale, dejamos esto a un lado porque... Vale, perfecto. Madre mía, es que soy el oportuno, ¿vale? Estoy grabando ahora mismo las 10 y 18. Quiero decir que cada episodio será único, igual algún día un episodio es como de rec, así que espero que os guste la serie. Va a ser un poco aleatorio para que no sea lo de siempre, todos los youtubers suben lo mismo, pues yo lo subo un poco diferente, o sea... Así que espero que lo entendáis, vamos a coger las cositas estas y empezamos un poquito. Que os tengo que contar algo, eh... El otro día subí un especial, bueno, todavía no lo he subido cuando estoy grabando esto, pero como una especie de nueva serie que tengo preparada. O sea, la de... Ahí con efectos de... De cosas y todo eso, ¿no? Y me jorobó bastante, digamos que... Madre mía, que de cosas tengo yo. No tengo el tumeni, por cierto, mira, aprieto la O. No sale el tumeni, madre mía, entonces ya no podré hacer trampa. Me cachis... Eh... Bueno, pues grabé un especial, bueno, un especial no, simplemente... Aquí hay algo, no. Grabé un vídeo, eh... Ya sabéis, el que salía con el globo y todo eso. Y cuando termine grabar me di cuenta de que tenía el cargador puesto. Cuando tengo el cargador puesto de lo que viene siendo el aparato, bueno, con lo que grabo, el micrófono, Eh... Pues se queda como una especie del audio pillado, entonces se oye un pitidito de fondo y me jorobó muchísimo ya grabar eso y que luego se oyera el pitido. Intenté quitarlo, pero no se puede. Así que espero que no se haya molestado. Bueno, seguramente se haya molestado, pero mil disculpas, más me jorobó a mí hacer todo, prepararlo bien y que luego no se pudiera. Pero bueno, vamos a introducir lo que pone aquí. Bienvenido a las Islas de Marcos. Lee todo esto y comprenderás toda la historia. Para empezar, pulsa el botón que encontrarás en tu pata derecha. Si quieres ganar 50 euros, tienes 13 segundos para pulsar la palanca. Vale. Pam, 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 pam. Pam, pam. Ya. ¿Ya? ¿Eh? ¿Qué pasa? Eh, eh, fuegos artificiales. Sí, 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 vámonos. ¡Wow! Hola, 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 hola. Me ahogo, vale. A ver, salimos y voy a preparar esto un poco para que no vaya tal lagueado. A ver si me voy a ir más lagueado que si no hubiera mundo. Short. Lo ponemos en short para que vaya mejor. Me gustaría ponerlo en fancy para que lo veáis mejor. Y este es un episodio, como siempre, de estos que hago yo preparatorios. O sea, para que me digáis qué tal se ve. Voy a colocar esto si nos importa para que se vea un poco mejor. Y en el próximo instalaré el Optifine porque como lo he hecho un poco deprisa, pues no tengo ni instalado. Pero bueno, ya va mejor, ¿no? Lo veis un poquito mejor, ¿no? A ver qué pone aquí. Go to hub shop. Bueno, esto me lo tenéis que decir vosotros. Dejar el mapa en la descripción si queréis verlo. Farrender. Es que tengo un orden normal, lo siento. No puedo poner eso. Farrender. Farrender, o sea, vamos a ponerlo en Farrender, hombre. Qué leches. Si esto es una serie a lo loco. No sé cómo llamarla. Igual le... ¿Cómo la llamo? Un nombre así chulo. No sé. Estoy muy loco o algo así. No sé, ya veréis. Si me lo ponéis en los comentarios. Que como nunca comentáis nada... No comentáis nada luego. Pues me lo decís en los comentarios. ¿Qué paso están? Si estáis viendo el vídeo, comentar, por favor. A ver. ¿Soy yo o a la derecha me sale lo del mapa de Dayrise? Madre mía, me están atacando. Me están atacando. Son mapitas. No entiendo nada de este mapa. A ver, por favor, enséñame algo que me guste. Que bueno, por aquí... Vale, a ver si me descargo un mapa y es lo más asqueroso que he podido ver en mi vida. A ver. Qué bonito. Spam. Spam, spam. Bueno, has hecho el mapa. Te lo perdono, eh. Más espadas, más pociones... Yo lo que no entiendo es para qué me dan tantas cosas si se supone que es un subirval. Madre mía. Igual solo dura hasta así un episodio, eh. Puede pasar, eh. Es un hardcore. En cuanto muera se acaba. Madre mía. Espera, que estoy jugando en... Normal. Sí, sí. Estoy jugando en normal. ¿Qué es esto? ¿Por qué me dan tantas cosas? No, more cracks. Bueno, vale. Aquí no tengo nada. Bueno, pues no puedo ir por ahí. Perfecto. A ver, tengo que saltar. Adiós, serie. Sí, adiós. Acabó ya la serie. Madre mía. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Vamos a ir por aquí. ¿Os imagináis una serie que dure tan poco? Podría pasar, eh. Igual cada día subo un mapa de aventura nuevo. El monumento. Papam, papam. Vale, coge los bloques. Este mapa es muy raro. Yo no sé quién ha hecho esto, pero yo creo que se han fumado aquí. Antes de hacer esto se han fumado, tío, una carpeta o algo. ¿Qué es esto? Bueno, tío. Largo. Island. ¿Qué es esto, tío? Un stick. Esto es un vibrador. A ver. De runers y esto ¿para qué sirve? Madre mía. Gold bloques. Ah, vale, vale. Estos son como una especie de logro, si no me equivoco, ¿no? Sí. Hay que encontrar. Vale. Mira ahí. Bueno, aquí algo. No sé qué. Encuentra todos los bloques. Y tú serás una leyenda o algo así. O sea, hay que encontrar los bloques y traerlos aquí. Que es como una especie de, vamos a decirlo de alguna manera, de piedras puestas en forma de... ¿Qué es eso, tío? No. En serio. Lo siento. Es que estoy un poco... Lo que venís siendo un poco tonto, ¿eh? No sé qué me está pasando, pero vamos a empezar en serio ya, ¿eh? Vamos a empezar en serio porque esto no puede ser. Ya me muero ya 20 veces. Esto es una especie de logro, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos que ir? No entiendo mucho si por ahí no se puede ir porque no tengo nada. Se recomienda una armadura de hierro y no tengo nada, ¿vale? Pues vamos a venir. Salta. Como me caigo otra vez, vamos, acabo la serie, ¿eh? Vale. A ver, por ahí se puede saltar. Pasa, pasa. Pasa bien. Ha pasado, ha pasado. Vale, perfecto. Madre mía. Yo no entiendo esta serie, por favor. Me lo podéis decir en los comentarios, pero no estoy entendiendo nada. Cogemos todo. Por cierto, igual dentro de poco hago un 2.0. Que hace mucho que no lo hago. Y igual lo hago. Así que nada, chicos. Chicos. Si lo queréis, me lo ponéis en los comentarios. Si tenéis alguna serie. Guay, porque acabo de elegir. No sé por qué, pero tengo una manía de elegir los mapas más buenos del mundo. Que no digo que sea malo, pero es un poco raro, ¿no? Un poco raro. Pero bueno, cada día haré una cosa diferente. Tengo aquí unas ender perlas. Con las que podemos hacer... ¿Y a dónde voy yo? Es que este mapa es un poco loco, ¿no? O sea, mirad las cosas que hay. O sea, un mapa ideal. La serie más loca del mundo. ¿Soy yo o me acaban de silbar? No sé. No sé, no sé qué suena, tío. O sea... Qué serie, madre mía. Hemos empezado bien, ¿eh? ¿Qué suena? Quita esto. Acaban los bichos estos. A ver. ¿Y las perlas llegan hasta ahí? No, no llegan hasta ahí. ¿Hasta ahí sí pueden llegar? A ver. Dime que llegas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy en la isla del hielo! Bien. Y alguien me cae. Vale. Ahí hay un cofre. Vale, por aquí puedo bajar. Vale. Una manzana. Toma ya. O sea, me he comido todo. Los golpes estos. Spawns. ¿Vosotros sabéis lo que es hacer una serie y al día siguiente, o sea, en un capítulo acabarla? Pues creo que me está pasando eso. Un creeper. Hola, creeper. Vale. ¿Y dónde voy yo ahora? Ahí. Estoy gastando las perlas de una manera... Madre mía. Madre mía. ¿Y yo qué hago ahora? ¿A que me caigo? ¿Tengo más perlas? No. Vale. Pues tengo una pala. Encantada. Madre mía. ¿Esto qué es, tío? Oye, oye, oye. Este mapa no han mencionado que estaba hecho por alguien que está... O sea, tío. Pero ¿por qué me dan una pala así? O sea, no es un subir, ¿vale? Oh, Dios mío. Vamos a verlo. Pi, 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 pi. Pi. Me voy a suicidar porque es que si no, no puedo hacer nada. O sea, me estáis diciendo. Pero Marco, ¿qué te pasa? No sé. Estoy un poco raro hoy. A ver. Checa el chest. Bueno, si ya he muerto tantas veces que me he llevado todo conmigo. Vale, ¿ahí hay algo? ¿O soy yo? Hay una especie de iglesia. ¿Y cómo llego hasta ahí? O sea, estáis viendo las locuras que es este mapa. O sea, yo no entiendo lo que viene siendo nada. Vale, ahí hay como... Es que no tengo el creativo. Si no, iría a verlo. Saltamos. Saltamos. Me cago en todo, tío. En serio. No, no, no. No quiero gritar. No quiero gritar porque es de noche. Me cago en las arañas. Os juro que os reviento y voy a vuestra casa a mataros. No me matéis. Vete para abajo. Fuera. Adiós. ¿Y yo cómo llego ahí, tío? Bueno, majo. Bueno, lo que faltaba también. El creeper... El esqueleto... El esqueleto Spiderman, ¿sabes? Que se iba para abajo. Yo creo que me están imitando y todo. Por ahí, por ahí se puede. Ah, sí, sí. Muero. Muero. En serio, tío. ¿Y yo qué hago? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Es que no quiero decir palabrotas, ¿sabes? Porque me he propuesto no decir palabrotas nunca. Bueno, nunca, ¿no? Cinco segundos o así. Pero tampoco quiero decir muchas. Así que creo que esta serie se va a acabar aquí, chicos. Va a ser un episodio de una serie. Así no se aburre. Porque después de lo que he visto en este mapa... Se va a llamar una serie probando mapas. Y el que más os guste no le quedamos. Pero vamos. O sea, es asombroso el mapa este. O sea, me ha encantado. Ha sido verlo y decir... Madre mía. ¿Y yo para qué cojo tierra, tío? ¿Para comérmela? Salta. Vale. Me cago en todo, tío. En serio. Me cago en las arañas. Os juro que os reviento. Fuera de aquí. ¿Y eso qué es, tío? Oh, Dios mío. Lo estáis viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mapa es esto, tío? O sea, qué locuras. Mira, setas alucinógenas. Madre mía, chicos. Madre... Y yo diciendo al principio. Bueno, pues va a ser una serie que durará un episodio. Sí, sí. Una serie que va a durar una mierda. Porque ya lo ha acabado. En serio. Mira, Alex, tío. O sea, Spiderman. Te lo juro. Os lo he dicho. ¿Qué os he dicho? Spiderman está aquí. Sí, yo cómo voy a romper eso con el brazo. Madre mía. ¿Por qué se ve esto como feo? Tengo... Tengo toda la smooth leaning. Vamos a ponerlo al máximo, hombre. Que así se ve mucho más bonito. Pim, pirip, pim, 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 pim. Bueno, chicos. Pues yo creo que vamos a acabar aquí el episodio y la serie. Ha sido un episodio muy bonito. Si tenéis algún mapa que sea igual de precioso me lo podéis recomendar. Pero... No sé. O sea... Es un poco raro. ¿No? Un poco raro. Un poco raro. Un poco... Demasiado raro. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, pues sí. Espero que os haya gustado esta serie tan rara que he comenzado hoy y acabo hoy. Pero bueno. O sea... Madre mía. Miradlos. Qué hermosos. Yo también quiero unirme a la fiesta. ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! No, estoy muerto. Adiós... Muerto. Así que si queréis seguirme en Twitter, pues lo dejo en la descripción. Como siempre, podéis en los comentarios recomendarme algún mapa. Si queréis buscar algún mapa o tenéis tiempo. Así que sea de supervivencia, pero que sea guay. Pues... Sé que os ibais a quedar con las ganas de irme al infierno. Así que voy a ir a ver qué hay. A que me muero y pego... Es que porque están mis padres durmiendo. Si no, pegaba un grito. Bueno, 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 bueno. Madre mía. A ver qué hay por aquí. Una caña. Tócatelos. Tócate, tío. Tócate. ¿Para qué me dan una caña? O sea... Para pescarme los... Madre mía. Me están poniendo y... Bueno, el gas ahí, tío, haciendo el DJ. Madre mía. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. Bueno, si me deja, ¿sabes? Porque igual no quiere. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si me queréis recomendar algún mapa de estos, pues me lo decís. Y si no, otro día subiré otro. Pero bueno, buscaría un mapa para hacer una serie. Tenía planeada hacer la serie aquí. Pero bueno, acabo de ver el mapa y me ha gustado demasiado para hacer una serie. Yo creo que se merece algo más. Así que me despido. Me despido. Me despido. Ven aquí. Ven aquí. Keeper, vas a volar conmigo. Me cago en la caña. Esta postiza que me ha mandado falsa. Vamos. Adiós. Y tú, ven aquí. Ambrosio. Ambrosio. A ver. Me cago en Ambrosio, tío. ¿En serio? Bueno, pues nada, chicos. Un saludo. Y sí, bueno. Eh, ahí hay una cosa. Vamos a intentar llegar. Un saludo y hasta la próxima. No, 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 no Gracias.